Negros Solo Nietzsche se ve ¿Tú te crees que yo siento complejo Por lo oscuro que es mi color? Te equivocas, me siento bien negro Mi negrura no me da dolor Negra fue la piel de abuelita Negro el traje que viste el cura Y mi amada es una negrita Que me da su cariño y ternura Mi existir no ha tenido amargura Nací negro y así soy feliz Y tu vida de inmensa blancura Solo tiene el blanco de morir Negra fue la piel de abuelita Negro el traje que viste el cura Y mi amada es una negrita Que me da su cariño y ternura Mi existir no ha tenido amargura Nací negro y así soy feliz Y tu vida de inmensa blancura Solo tiene el blanco de morir Viva papá y la madre que me parió Viva la madre que me parió La vieja que me parió ya tuve Viva papá y la madre que me parió A esa negrita santa Ay a esa sí la quiero yo Viva papá y la madre que me parió Yo soy negro como la noche Pero dulce como la miel mamá Viva papá y la madre que me parió Ni por todas las mujeres del mundo A mi vieja no la cambio yo Viva papá y la madre que me parió Viva papá, viva mamá Pero que viva la vieja que me parió Viva papá y la madre que me parió Esa es la madre que me parió Esa es la negra que quiero yo Viva papá y la madre que me parió Si mi madre se muere algún día No sé, no sé Que yo voy a ser Que yo voy a ser Eh, que me parió Y la madre que me parió Pero que viva la madre que me parió Y la madre que me parió A esa negra santa Si la adoro yo Y la madre que me parió Porque ella nació junto con Juanjo Y la madre que me parió Ay el negro Qué bueno es ese color Y la madre que me parió Pero que viva la madre que me parió Y la madre que me parió Esa triga ella nunca la cambio yo Y la madre que me parió Tiene el pelo malo pero la adoro yo Y la madre que me parió Ay que viva, ay que viva la madre que me parió Y la madre que me parió Y la madre que me parió